Bueno, estamos en la localidad de Pingxi, y ahora mismo me van a encender, no sé si a mí, pero me van a encender cuatro faroles, farolillos de esos que vuelan. Lo que no sé es cuánto tardan, porque como sea que ha venido el tren, se acaba de ir. Ya encenden uno, también muy típico en Tailandia, uno ya se va a ir, otro se va a encender, pero también se hace aquí en Taiwán. Esta provincia está al este de Taiwán, esta provincia está al este de Taiwán. Ya podemos ir por aquí, y lo voy a grabar si puedo, otro. Y esto se pierde en el cielo, en lo que no es Macaba, pero al cielo se va. Ahí los últimos, que ya se van a ir. Este se va a poner otro. La gente ahora enseña dónde los compra, porque yo lo tengo aquí al lado. Escribe, no sé, sus deseos o sus miedos. Las cosas que quieren que vayan bien, no sé. Es bueno, otro más, van a encender. Se ve que aquí en la vía da buena suerte. Y estos son donde lo compran. Estos son los farolillos. Pues bueno, aquí los pintan. Y luego el cielo. Pues nada, nos despedimos desde Pingxi, en Taiwán. Vamos a ver el pueblo. El outfit. Esto está guapo. Chao.